Ya tenemos fecha de lanzamiento de Fjordur, este mapa está muy genial, ya quiero jugar Y bueno, como pueden ver en la imagen que tenemos en pantalla ya tenemos la confirmación de el Fenrir Que esta criatura ya venía cuando el mapa era mod Que por cierto, para aquellos que no sepan, todos estos mapas que son gratis Antes eran mods dentro de Steam y eran muy botados y por eso se volvieron mapas, por así decirlo, oficiales Este Fenrir es una de las criaturas que más ha gustado en conjunto con el mapa Más que todo porque es del mismo creador del mod Arc Additions Que trae el Acrocodontosaurus, el Brachiosaurus, el Cocorrilose Grande, también el Sifactinus Ojalá que lo esté pronunciando bien, pero un montón de criaturas con muchas mecánicas muy nuevas Y obviamente el Fenrir, pues al estar tan bien diseñado, pues yo creo que por eso mismo he hecho Lo lograron adicionar y creo que, si no me equivoco, es el primer mapa que trae una de estas criaturas Desde su versión de mod a la versión oficial Entonces oficialmente tenemos cuatro criaturas, Desmodus, el Fjordhawk, el... Ay, se me olvida... Andrusarchus y el Fenrir Entonces estas cuatro criaturas van a llegar el 12 de Junio, anótenlo en sus calendarios El 12 de Junio vamos a tener esas criaturas ya para descargarlo Y aquí también tenemos en qué plataforma va a estar Steam, Xbox, Playstation, Stadia y Epic Games Pronto se viene serie, espero poder terminar la serie de Center Que igual ha sido un mapa muy genial y que ha sido dejado un poco Pero pronto vamos a hacer tanto review de la domesticación, las habilidades Y cuando salga lo más rápido posible Voy a traer toda la información acerca de este mapa Fjordhawk Así que estén atentos Y bueno, ese ha sido el final del video Y si quieren ver más actualizaciones en cuanto a mods Muy pronto subiré lo que sería el Arc Addition Mod Solamente estoy esperando una pequeña actualización Para que salga una criatura que va a venir dentro de este mod Para hacer toda una review de todo el mod Que es del mismo creador del Fenrir Así que espero que les haya gustado este pequeño video Like, favoritos y todo lo demás Y nos vemos en un siguiente video Adiós